Hola amigos como están yo soy Leo Cocinero y esto es un saludo para el de Canal F para que por favor siempre estén ahí conectadísimos, los esperamos aquí en Escovinos, Pastas con Sassoni, Salsa Bucati y muchísimo más. Ustedes mucho, que ella los bendiga, chao. Bienvenidos al stand de Pastas con Sassoni y Salsas Bucati y Harinera del Valle. Una de las empresas de verdad más bellas con las que yo he trabajado y que siempre, siempre, para mí es bien interesante y como siempre digo a las personas, yo no vengo a hacer una receta, sino a que todos los que están acá se lleven algo. ¿Volumen? ¿Volumen? ¿Aló? 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 ¿Si me escuchan? ¿Listo? Como les decía, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por tomarse el tiempo de pararse acá a ver a mi compañero que detrás de todo esto están, detrás de todas estas cosas. Como ustedes pueden ver, yo siempre soy el que vengo y pongo con la cara y todo es muy bonito, es muy bacano. Pero detrás hay gente que amellándola muy duro y quiero que le agradezcamos a estos chicos y a toda la gente que se ha encargado de montar este stand porque son muchos días de trabajo para que ustedes vengan a disfrutar lo que vamos a disfrutar hoy. Entonces, de antemano les agradezco aquí a toda la gente, a ustedes también por tomarse el tiempo y también les quiero contar que ustedes están hoy con la mejor pasta de Colombia. Acabamos de ganar un premio, no un premio, Monselection de calidad con una pasta que es la que vamos a hacer mañana y no la vamos a hacer, que se llama el pene de gato. Vamos a trabajar con la mejor pasta de Colombia que es pastas con sazón y vamos a trabajar también con salsas bucati. Las salsas bucati tenemos en presentaciones así pequeñitas para la gente que vive sola o para la family, más o menos, con un tarrito de estos. Hoy vamos a trabajar con salsa panarrosa, ¿cierto? Ustedes con un tarrito de estos que vivan cuatro, tienen salsa para ponerle aproximadamente a 100 gramos de pasta para que coma los cuatro. Entonces, son tres comelonas con un tarrito de estos. El sabor es intenso, se puede a veces, digamos, alargar un poco la pasta, pero son sabores demasiado ricos. Esta tiene un sabor como, ahorita se los voy a ir describiendo, es una salsa de tomate con crema de leche y queso. Pero si ustedes la prueban en boca, van a sentir ese sabor del queso que es bien intenso, pero que a la vez es sutil. Por eso son, por eso son salsas de la mejor calidad. Tenemos boloñezas, por acá tenemos una de vegetales, comodoro. La pasta se pone cuando el agua está hirviendo. ¿Por qué? Si yo voy a saltear, necesito que esto esté a todo taco. ¿Cómo se hace? Chorrito de aceite. ¿Listo? Vamos a aromatizar el aceite. ¿Cómo se aromatiza el aceite? Entonces, primero vamos a poner un poquito de ajo. Ajo dorado. Bien el pollo. Entonces el pollo, por favor, si van a cortar pollo. Y lo que vayan a cortar cuando vayan a hacer esta clase de recetas, si cortan uno más grande que otro, el más grande va a demorarse más en cocinar. ¿Listo? Entonces vamos a saltear un poco. ¿Listo? A esto le ponemos un poco de sal, que es una pizca de sal, lo que uno agarra en tres dedos. Le vamos a poner los champiñones, los parten en cuartos. Yo los parto en cuartos. ¿Por qué? Porque quiero texturas. Lo que ustedes hacen, la tuercen un poquito, la ponen al medio. Y listo. ¿Qué hace esto? Que inmediatamente toda la pasta entre al ajo. A la vez. Porque si se queda uno por fuera, ¿no? Si se queda uno o dos por fuera, después va a salir esa pasta y se va a morder. Y esa pasta empieza también a dorarse con el ajo. Y empieza a caramelizarse. La cebolla también tiene azúcares naturales que van a complementar la receta al momento de que se está doradita como está. Entonces la otra es de la siguiente manera. Lo mismo. Envolvemos. Hay más poquito. Qué bien. Entonces, la pasta está bastante rebelde. Encima. Está frío. El regalito. El regalito pasa. Ah, como tiene las papilas constativas. Bueno, entonces. Vámonos a esto. Aquí hay. Miren. Miren, por favor, ¿estámos grabando? Están vivos, estamos vivos. Listo, entonces. Aquí vamos a ponerle la cereza pastel. Vamos a picar aquí un poquito de, vamos a ponerle perfume. Vamos a ponerle perfume a esto. Vamos a ponerle perfume a esto. Atero. Con la gala. Miren. Listo.